¿Dónde están los buenos tiempos? Ya no les veo, concretamente ya no creo ni lo que veo Si no es por ella ya me habría quitado del medio Pasé las penas cogiendo medios Si hay pasta entero, este quiero soy sincero Busca el cielo, pero en caída libre yo bajé al infierno No tan demonio porque con ella soy tierno Hasta los huevos estoy de ellos, mandé bravos Pero en verdad nada de eso Hamburguesa me la jalo, pero no con queso Antes tiraba de llana, ahora pica el yeso ¿Quieres un consejo? Yo no soy nadie para darles Hace mucho tiempo que dejé yo de ir al baile Últimamente he estado volando a mi aire Pues que merce aire y la vida sale Papa, te quiero, pa'lante, de todo se sale También quiero, amo mucho yo a mi mare Todavía me queda algún que otro real compare Y que no pare, no pare y nunca pare El problema es que no pare, que el madero te dispare O que nos trinche ni acabemos en anclares Mi puta vida así parece un carabé También las paso putas pa' llegar a fin de mes Mi puta mala cabecita, primo, ya tú sabes Al que mucho quiere saber, poquito ya al revés Sergio ha cambiado, pero el mismo chico es Otro salvaje, nunca a tu merced Viviendo últimamente por Saturno, Júpiter Lida, Júpiter, brujas y Anderlecht Futuro más negro que Sadio, Mané Moriré, me matarán, no me arrodillaré Porque soy bravo yo como el Che Ustedes o escarroña, carne de buitre Me crié con goles del futre y de amunique Tratando palomas el Chema con tirabique Con doce años ya vendí la Montambique Algo que me pesará hasta el día de mi muerte De momento sigo fuerte, hola y potente Nunca pretendí que mis problemas a ti te importen Me lío con el carasa y pierdo el norte Pierdo el norte, perdí el barco Llegué a puerto, no pago un marco Hasta la polla, no soy asensio Tengo la clase del veinte A durismo de medio, albertín y primo Hasta la cocina, me meto aquí y primo, ey No a cojina, porque el carasa no necesita mi dinero Porque el carasa es mi hermano del primero, ey No sé lo que digo, me trabo, farlo, pero No sé qué digo, pero mi hermano primero No sé qué quieres de mí, que tengo poco No tengo pelo, tú como el cholo Yo voy a Svensson, no tengo dinero Hijo de puta, yo soy farropeo, pero Un beso pa' todos Espero que me cuelgues en el canal y ganemos pasta Ay, bueno, no sé ni el que digo ya, pero guapo Yo voy a Fuck you to the